mi mamá me cae todo en chica hola, baby party yeah thank you thank you por darme like muchas gracias por darme like bendiciones, como esta cada uno de ustedes mis chulas, mis chulos ando así tengo muchas cosas que hacer ahorita gracias a Flor Aragón Silvia Castillo, Nancy Hernández Arelia Aguilar Jessica Aguilar, María Katia Iris al nombre, la Ivy la Roxy ahí está la Roxy este, pau pau bendiciones, love you so much and God bless you mamayita linda ahorita nos espera ritmo ahorita nos espera sabor ahorita nos esperan muchas cosas ricas porque, mire que estoy más bendecida prosperada siempre en victoria tú nos llevarás así que miren mis chulas y mis chulos Wendy Mendoza saluditos Dulce Coach saluditos mami chula miren mami chula la plática siempre buena en cualquier momento en cualquier lugar en cualquier situación aunque si hay una tristeza has cambiado mi tristeza en baile me ceñiste con toda tu alegría así que cante mamayita linda no esté tristita yo anhelo y deseo con todo el corazón que usted se sonría que usted viva que usted sienta esa cosita que desde aquí se la mandamos hasta allá donde está usted y que se active que se reanime a hacer algo para quien para usted misma corazoncito lindo mire pongale ritmo mamayita pongale sabor pongale sazón en que sea algo que vayamos a hacer va cualquier cosita mire yo en este caso me voy a hacer unos antojitos salvadoreños y está mi mente o hago esto hago lo otro hago lo otro pero son antojitos salvadoreños no es uno no es dos no es tres hay muchos antojitos salvadoreños en esta ocasión vamos a ver hasta donde llega este volancheque mamayita linda mire que allá estoy cociendo frijoles mamayita y me compre este guineo macho menos no usted allá en el fíjate como yo salvadoreña mucho gusto nice to meet you mire que allá en el salvador hay este guineo este es el que le echamos en la sopa allá en el salvador a la sopa de res a la sopa de frijoles Mónica Jovel love you reíte mamayita linda y hay vida hay vida hay vida en Jesús yo voy a morar mira hasta la cabeza me tronó a la patria celestial porque hay vida hay vida en Jesús hay gozo hay gozo hay gozo en Jesús hay gozo hay gozo hay gozo en Jesús yo voy a morar a la patria a la patria de Virgen porque hay gozo hay gozo en Jesús estará 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 estuve helando como las de Virgen estará estuve helando como las de Virgen y a la venta noche y con los palos los cita apercibidos Juan con él 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 póngale ritmo mamayita póngale sabor y póngale sazón mire vamos a echarle los frijoles para mi otra mamayita es que fíjese que tengo ganas de hacer unos nuégados tengo ganas de hacer chilate con nuégado mamayita linda ajá esos antojos que mire si usted no ha conocido una antojosa no es tu micho mi ajá y peor que tengo que rebuscármela ajá tengo que rascarme con las niñitas pero gracias a Dios que bendito mi padre celestial que mi mamá me regaló con con personas que me enseñaran en el momento no lo entendí pero ahora si lo entiendo le doy la honra y la gloria a Dios que mire aquí aquí estamos a calzón quitado perdón por las palabras se me salió ajá este perdón mamayita para mi entra voy pelando esta volante mire bien verde pero este tiene un sabor rico y más que estoy cociendo frijoles vengo me han secado mire mil disculpas corazón si usted en este en este momento se está integrando dije que aquí aquí le hacemos de todo un poquito usted ajá mire que a veces no nos vamos al grano usted y yo como ni a yo como escribirle allí usted le ayuda a la más faz tu faz ajá este que le estaba contando ya le pido este no que que estoy mire bien verde ajá es que está propio mamayita estoy cociendo frijoles pero estoy con ese pensar que ya rato le dije y hoy no puse a hervir agua porque mire todavía estoy en este en esta cosa a ustedes no le miento para que le pongo a mi tiempo diera que muchas gracias oye gracias por esos likes gracias por su suscripción oye mamayita si usted se va a suscribir en este momento muchas gracias corazóncito lindo gracias por su apoyo pero esto es un antojito para salvadoreños también porque los hubiera echado la sopa y frijoles que estoy cociendo ajá es que estoy cociendo frijoles porque pique los gemelos le gustan la pupusa o la abuela capusa me dicen yo le digo a la bicha mira a vos le dije yo yo le voy a cambiar el nombre le dije yo al canal le voy a poner abuela capusa si ve con la patita de la super abuela abuela capusa al rescate y voy a llegar al rescate de los nietos cuando quieren estos bichos para creer usted ajá yo quisiera llegar así como al rescate va usted de la abuela capusa se oye bien bonito ajá me encantaría como hacer más es que mire la hombre ¿qué anda vos? hey what's up ya sabes vos la Brenda Cortés está muriendo la risa brita reíste mamayita eso es vida el corazoncito lindo porque la biblia dice que para todo hay tiempo dice si es tiempo de reír en este momento ay estoy con el pendiente le voy a echar agua a los frijoles mire que bonito usted lo guinellito verde bien verde sabe cuánto me costaron mamayita casi a dólares en quineo mire esto esto es antojo yo antojo no mire pero no sé cuando tú y más que tengo la olla de frijoles de aquel día compito ¿se acuerdan? y ahorita es que estos frijoles los quiero especialmente para las pupusas ajá porque mire para hacer yo pupusa salvadoreña hágalo ahora y coma la otra semana las millas pues las millas ajá porque yo tengo yo preparo las cosas con tiempo mire échale el agua a los frijoles ya vengo ay como te vamos a supe pues si mami chulas corazón ya 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 voy a hacer lo que me voy a cheque solo voy a voy a al Rafael le encanta también no me preocupo si yo no me los como pero al Rafael le gusta mucho usted ya ha comido una sopa de frijoles ya ha comido Ena Ena Durán saludos mamayita Leo saluditos Leo y que estoy estoy así como eh te vas a manchar las manos chulas si no es me dijera yo yo recuerdo que una vez mi mamá me regaló con una tía fíjese fíjese que yo agradecida con Dios ¿sabe por qué? porque me enseñaron cosas buenas a gente ajá me enseñaron cosas buenas lastimosamente como dijo mi tía mejor no digo lo demás porque la gente se ofende ajá pero yo no voy a hablar mal de ella ni de nadie pero pero cuando yo salí embarazada solo a usted le voy a contar no le voy a contar a la gente ajá cuando yo salí embarazada de mi primera hija como mi mamá me dio con mi tía entonces vinieron mis hermanos no me iban a traer de regreso y mi tía bien brava un día primero yo voy a tener a mi prima y ella va a darle ajá cuando salí preñada me dijeron ay ¿a dónde está el cuido que tus hermanos te dieron? me dijo aquí que te ayuden me dijo ajá ajá así me dijo mi tía en realidad la maestra me quería cuidar ay perdón mi tía me quería cuidar y este gracias a Dios que les cuento yo que esta muchacha me enseñó a cocinar ella se llama Ana Gloria Meléndez se llama ella ella está allá en California saluditos mami chula para las que viven allá en San Francisco California todos ustedes fíjense que ella me enseñó a cocinar gracias a Dios y gran parte de mi mamá y este es que aquí estoy pelando yo probablemente hago así ajá no es que a ustedes les esté haciendo y me van a quedar las manos negras mamaita porque mire estoy más precisa que a ver qué porque el antojito salvadoreño es un poquillo no es tan difícil pero yo por ustedes pues que les vaya a quitar mucho tiempo ajá yo tengo toda la tarde aquí libre ajá pero este me da pena por ustedes ay si se cansan repiten el video o qué ajá mire que chulo para la sopa y fíjate raro encontrar guineo así verde ajá y yo como allá ando es que fui a comprar yuca ajá hoy la voy a hacer unos negaditos a una muchacha ahí fíjese que también tengo ganas aunque yo ya almorcé ustedes a mí me fascina cuando estoy cociendo frijoles así hago los masitas con queso ay que rica pero no tengo manteca mamayita escuché ahora ajá no he hecho los chicharrones pues la manteca ahí la tengo mire para los que son que comen vegetales como aquí acabo de ver parece que aquí está la 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 Lorena Iglesias ella es vegetariana a ella sí le puedo dar guineo verde y frijoles preparate mamayita cuando venga aquí yo te voy a dar ajá que bueno va usted porque es vegetariana la mujer ajá ahora compro un puño whisky que le guste ella yo te va a usted acá la dice la maestra si viste que que de cipo jibis ay mamayita mire hoy se se me va a negrear la mano y se me va a negrear la parrita hoy se me va a negrear todo espere mamá es que yo tengo ganas a mí me gustan lo guineo verde ajá a mí me gustan ajá hoy sí me cayó leche es que ya voy a hacer lo guineo que van que quieren van a ver chilate con nueve mamayita que va a querer voy a tener este mire bien lechoso me quedaron los dedos vamos a ver un ratito para no dejarlos solitos aquí mucho tiempo este voy a hacer plátano en miel voy a hacer este como se llama mire aquí los tengo cociendo y aquí tengo la otra hollada mamayita ay no una buena salvadoreña ritmo mire aquí están los voladitos mire el que quiera venir a tomar sopa y el que quiera venir a tomar sopa y el que quiera venir a tomar sopa y el que quiera venir a tomar sopa ay un maitro el casper aquel día me dijo chuleta quiero sopebolos ahorita ya la puedo hacer bueno como yo soy salvadoreña para mi la sopebolo es este sopa de frijoles con huevo y le eché sal si le eché sal pues si la sopa de bolo mamayita es un huevo así batido mire con chile y hierbabuena o cilantro y le bate un huevo y le echa esa esa sopa le quita la goma de volada vaya eso era lo que me precisaba mami ya no me pierden mis cuatro pesos ahí mis cuatro dólares cuatro dólares aquí lo tenía va usted entonces miren mami chula ustedes saben que ahorita lo que voy a poner es ahorita Elizabeth Martínez sopa de bolo para mí es la sopa de maggi con huevo también esa es otra sopa de bolo ajá también pues si usted mire que aquí aquí tengo esto que plátano y miel voy a hacer estas comidas típicas en el salvador las venden en la tarde fíjese en la tarde pero preparan en la mañana mamayita yo como aquí estoy en la busa faz tu faz ajá faz tu faz quiero decirlo como de este lado a ver si se mira bien va más o menos va usted yo lucho con el brillo Aida Orellana hola señora bonita ay muchas gracias mi corazón bello porque tú me miras con los ojos del alma ajá muchas gracias eh agacho le doy un agachoncito aquí pizquito aquí tengo los plátanos todos los este es plátano macho mire mire voy a hacer una chilateada que de aquí como a la como es de aquí como a la son las dos y media si ahorita no las dos con 26 mire ahorita los voy a los estoy este porque le este bolado es chiche solo le voy a poner porque aquí tengo mire usted la yuca descongelando mire mire y que ahorita estoy al faz tu faz corazoncito allá en El Salvador se hacía luego porque con juego usted sabe que el juego se apaga y si no se atiza mamayita linda mire mire los antojitos salvadoreños vuelvo y los repito son bastantes no son poquitos ahorita los nuégados que yo voy a hacer de yuca allí dice masa de yuca es fácil es fácil y ahorita voy a porque mire si si vamos a hacer un chilatazo pero yo ya siento que el ratito ya va a venir pero ahí tengo comida de la de ayer y ayer como él venía comido fíjese usted no quiso comer el hombre el jefe le dio de comer le llevó no sé si a un restaurante o a ver que onda pero a ver el jefe le dicen a usted el jefe y este no comió fíjese usted yo me siento algo el brillo el brillo este yendi o yendi montero saludito mami chula jack orreal orreal saludito hilda arevalo jessy guardado saludito mami chula estos antojitos estamos en vivo y en directo con todas estas chuladas esas mamas chulas mañana me voy a aventar un sopón de gallina mamayita porque van a venir unos amigos una muchacha me puse el nombre de la muchacha que va a venir mañana vienen de no un estado de por aquí bien lejos y entonces dice que la muchacha me quiere pero usted ahora me habló y ahorita está en la casa por ahí y le voy a llevar a un tojito salvadoreño como esta muchacha tiene años de no probar estos bolados porque dice ay yo no me puedo acordar de donde que estado viene la muchacha usted no me puedo para decirle pero está lejos ese estado está lejos este de de Denver no me entiende pero es algo como playa como playa como playa este me puedo acordar como se llama de saluditos chulita saluditos Oscar Martínez saluditos Oscar bendiciones thank you este Ana Teresa Alba Pérez saludos yo creo que Boston no que dicen que el mentado pueblo tiene una sola calle dicen la calle más concurrida ajá Long Beach no no es allá ajá es yo creo que hay recto no acuerdo como se llama usted allí de plano le digo no me acuerdo Josué saluditos Josué no se acuerdan cuántos plátanos pelea usted más que van a ver este ya no es poquito voy a hacer mira y ayer hice empanada en mi otro canal en Chulita Vlogs van a ver que no hice usted las mentadas empanadas como a ver que me conchiflé y metí el guineo y todo allá en la refri y ayer que vino mi hija las hice ayer y vino otra muchacha en la tarde que le regalamos un gran puñetazo de pescado de la colección que tenía Rafa de pescado la vino a traer la muchacha y estaba en lo mejor yo dejara empanada comió empanadas la muchacha no las comió y las llevó pero ella sí se ve que las iba a comer no las iba a botar o ajá bendiciones Joana Campo Uriel Vázquez saluditos love you thank you so much hoy lo voy a pasar para otra esquina ajá miren que este es el brillo cuando yo me muevo ustedes ven mi cara amarilla pero no es que tenga paludismo ni que tenga como es más la piel que es la enfermedad que le está amarilla miren así vamos a ponerme ahorita aquí aquí tengo otra olla que la tengo que ocuparme vamos a poner atado de dulce don Oscar cinco cinco nueve miren uy si esto está bien poroso ahorita es el cátano y miel papá este Susi Susi Sanabria saluditos Andrea Lévano venite mamayita venite ay y mire que este atadito bien clarito mire cuántos iban usted no se acuerdan mire mire no le he echado al bolanchete voy a echarle un pizquito de agua pizquito de agua ahí puse el atado de dulce o coloncillo ajá de Susi Cetino algo así va Ángeles Trujillo aburto mira vamos a hacer el tojito salvadoriño vamos corazóncito lindo mire como el plátano es un poquillo aguanoso y voy a hacer poquito mire nada más para el antojo Cecilia Vázquez saluditos mami chula entonces mire aquí a este al atado de dulce piloncillo ajá aquí le llaman piloncillo o atado nosotros le decimos al atado de dulce mire voy a echar un pizquito de agua pizquito 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 quiere decir que es poquito mamayita linda mire voy a poner canela de una vez mire canelita mire este es el primer antojito ya van a ver el corazoncito chulo mire vamos a echar vainilla vainilla mire usted que yo cocino aquí y este tufo no se va de lamentada volado si les conté verdad que Rafael me dijo un día de estos chulita ponete a quemar me dijo cebolla y ni así mamayita mire ayer dije yo este olor de las empanadas no nos va a dejar dormir dije porque lo veas casa aquí toda encerrada no nada se sintió mamayita nada mire usted de un de un solo porrazo voy a dejar ir el plátano no hay necesidad que se haga la miel o que hay gente que dice se le va a pegar o infinidad de cosas que dicen pero mire la mera onda quien lo va a hacer mejor es usted con las cancitas esa es la mera receta todo es al cálculo mire vamos a dejar esto aquí mire porque es plátano en dulce no plátano simple porque todo esto lo vamos a acompañar con un atol con un atolito simple mire quiero que voy a echar otro 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 plátano ahí van a disculpar oye que si me siento algo rápido pero mire así es la vida ajá y como a mi de repente usted se me da la onda de hacer esto estos plátanos que le eché de último estaban muy maduros pero sabor a dulce van a llevar love you espérense mamayita espérense mamayita mire ahorita ya tiene la vainilla ya tiene la canela y ya tiene el piloncillo thank you for ese like mire ahorita lo tapamos entonces mire en esta otra olla voy a poner este ahí van a disculpar corazones que les voy a quitar un poquito de su tiempo voy a poner el otra vez más más pilón más más piloncillo mire aquí en esta porque voy a sacar los metados este voy a hacer unos camotes también camotes mire usted que como todavía los tracen no los tengo aquí pero el que le gusta cocinar como quiera lo maneja mire aquí voy a poner la otra panelita mire estos van conmitos salvadoreños mire voy a poner canela y una chispita de vainilla mire y voy a poner una chispita de agua aquí mire esperes mamá ya que ya ya si este volado apenas empieza ya voy a los muérdicos también voy a sacar voy a sacar los voy a sacar los los camotes el camote mire cabalito mire que chulo este camote mire 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 alfastu mire y allá tengo los frijoles mire que chulo y aquí tengo la yuca descongelada ahorita se va a hacer un gran olor a dulce ajá muchas gracias por todos esos likes gracias por todas estas personas que están viendo que Dios me los guarde que Dios me los bendiga grandemente que Dios me los proteja cada uno tengo que poner la tabla fíjate que es verdad que en estas piedras se puede poner algo caliente no sabe usted mire que hasta calor me dio ya calor me dio si Omara Menjibar me alegra verla eso es mamayita alegrese la vida me voy a quitar otro chirajo porque voy con los chirajos ahorita quién va a querer que sea un guinellito verde allá tengo con sopita frijoles mire quién va a querer díganme no tengan pena mire este es el camote estos camotes mire acuérdense que hay leche de piloncillo canela y vainilla mire fíjese que mire lo vamos a hacer en rodajas para que este mire mire si usted quiere esto esto lo vamos a tomar con un atolito con un atolito dulce al atolito dulce le vamos a echar este al atol le voy a poner este como se llama este volado este es primo de la cúrcuma como se llama que el volado una raíz es primo de ella si primo el jengibre no hay que pelarlo estos cuchillos pongo el dedo y le digo que de volada me lo cobro me lo corto mire depende lo a mi este me gusta este camote es algo carito pero a mi este me gusta el amarillo no me gusta muy aguano el de aquí no me gusta mire le voy a dar una laberita quien va a querer pues alístense hagan sus órdenes Isaac Frank Pérez saludito Frank saludito Frank Francisca Ana González yo quiero para tu mami ahorita se lo llevo mamita linda ya lo voy a anotar en un papelito ay si no había aprendido no le había dado entonces mire mire no hay necesidad de que de que que usted diga ay se le va a pegar no no se pega no tiene agua pues mire está encimita de esto mire mire si ahorita mamita linda nos vamos a endulzar en la vida sopa con tortilla tortilla tostada le voy a dar mamita linda aquí hay tortillita mire en el mismo guapal estoy dando un montón de cosas mire ahora venimos y lo tapamos voy a ir a traer mire miren chulas voy a ir a traer otro voladito para este poner hacer la miel a la miel solo canela y vainilla ajá porque mire que a mi si me enseñaron usted aquí tengo la la mire bien de congeladita está este alfaz tu faz mamita hacer hacer nuevado mire allí dice yuca yo mire la yucota hay gente que la pone a solo a usted le puede decir las cosas hay gente que la pone a colar pero voy a dar una jugada pero voy a dar al torcón fíjese que unos inteligentes que yo conozco que me botan los tapones del mentado y dicen que un volado también no traen un tapón así para poner a descongelar no trae mire esta es la yuca aquí dice yuca mire aquí vamos a hacer los nuevados mamita antojito salvadoreño que va a querer mire es que ustedes no saben se recuerdan que la vez pasada yo tenía un procesador mira que chido usted lo vea alimentado un procesador bien pulido y no la María José como que aquí tiene unas cosas y no me los voy a dar aquella vez a la gugui pues ajá es que yo tengo otro procesador ahí pero no son iguales que chulo usted porque yo antes era yo compraba la yuca así los grandes carrotones ay ya que ya lo voy a poner otra vez de regreso ahí van a disculpar las zonas de ellos aquí mire mire esta es la yuca mire mire como obvio yo no estoy en mi país el salvador va en el salvador no lo haces de pura yuca usted cree ajá usted cree yo le echaba maíz yo le decía que eran de pura yuca y la gente yo me los compraba la chula los hace pura yuca hasta ahora les estoy diciendo saludos bella muy silvia navarro saluditos mami chula así decían allá en el salvador mentira uno de escondidos así es jodido ajá hay que estar teniente porque si no mamita nada van a saber ahí pues si mami chula ya van a ver ya van a ver los muégados mi piedi por aquí esta cosa aquí tengo esta es basura ya van a ver todo lo que voy a hacer no si este volado apenas van a crechilate hola petra saluditos petra lara bendiciones mami chula muchas gracias porque usted ya me dio esa lágica thank you so much and god bless you everyone for everyone así se dice ah mire usted ya se pasar la semana de la de la mentada de la evelyn monje chulita chulita delicioso francisca escalante donde compró la bolsa de yuca ahí en las tiendas hispanas lo venden ajá este voy a sacar mire pues tengo que poner esta gran lata porque como no puedo no puedo descongelar porque todo se va de paso ajá esperen que esto va por pausas ok mami chulas aquí está este volado ajá esto va por pausas pero lo que si sé yo que uno de ustedes se lo va a comer rico delicioso fácil ya voy a darle una hiciada a los mijoles porque mire tengo allá tengo aquí tengo por allá y tengo por aquí jajaja póngale rico ambiente ajá por todos lados y es que mire pues uno tiene que estar pendiente si uno como que tiene monitores y de repente los monitores me apagan y me revanzan todo mire mire que chula la lupa la tienda hispanas venden mamayita voy a mire voy a con permiso con permiso con permiso aparte un poquito ajá mire yo cada quien tenemos diferentes estilos para hacer los muérgados yo lo hago como mi mami me enseñó esto si mi mami me enseñó porque donde mi tía le echaban anís y a mi el anís no me gusta en esto ajá Sandra Martínez Angela saluditos Angelita me me eda saludito eh eh Lucy Díaz bonito Eva Don Julito como estas pues ajá Brenda saludito Brenda pues si mamita que le estaba contando yo lo voy a hacer como mi mami me me enseñó eh ahorita le vamos a preparar ustedes eh es opción suya si lo quieren hacer como yo lo hago va pero y si no pues muchísimas gracias lo bueno es que usted lo intentó y si usted no le gustó pero yo sé que le va a gustar ¿sabe por qué? porque porque si porque el amorazo va antes que todo ¿verdad? y el saborazo el amor y el sazón es usted quien me lo va a poner ajá verónica ajá ajá así que miren mami chula miren este volado es chiche el querer es poder dicen ay que nunca quedan bien con la yuca hoy me va a hacer falta vegino se acuerdan que el otro lavadero tenía un volado aquí este no miren la luz miren entonces miren aquí está la yuca es chuca molida mamayita linda mira mira cuestita esta no me la molió don Chago viera que tengo un gran miedo que me vaya a caer este volante mejor para allá va usted mire mejor aquí verdad y aquí aquí pueden ver los ingredientes va ajá iris moreno mira ver los frijoles mira ver los frijoles que rico para unas masitas irlas a hacer con quesito lo rojitos o chilito a mi no me gusta el chile entonces pues si que le estaba contando los nuégados mire hay personas que le hay por ejemplo yo mi mamá me enseñó a echarle harina harina maíz harina de maíz le echamos dos huevos y le echamos queso y sal ajá porque este es un es el nuégado es saladito y lo endulza la miel de la miel de pilón de piloncillo o de dulce o atado de dulce eso es lo que lo endulza pero hay gente que no le pone huevo porque pues no le gusta pero es que ojo opcional ajá yo le enseño mi forma verdad Irma Durán saludito Sandy Iraeta saludito bendiciones corazón hermoso love you este Benito saludito Benito Bloise saludito este pues si mire hablemos y actúemos va así es chulita hágalo usted dígame usted mire le voy a echar un poquito de harina estoy viendo aquí estoy guachando de este lado también no me vaya a ir la la mano es que fíjense usted que hace poco acabo de comprar dos dos harinas que aquí está solo a ustedes les cuento estas cosas oye mamayitas lindas solo a ustedes yo no me lo he contado para qué voy a echar un poquito de harina de maíz maíz para que a la hora que usted lo ponga no se le desmadren los muédagos ajá pero si usted lo quiere intentar es muy su gusto ok mire si lo pongo lejadito así así va agachadito ajá mira vamos a poner un poquito de harina de maíz mira ahí le calcula a usted de cualquier miren el que esté volado fíjese que ayer ando peleando yo se ha fijado con el color del teléfono que el brillo que el enojequé es un bien contagioso ya le he puesto otro volado y todo este tiempo atrás he estado bien tengo que hacer el chilate mamita minta ¿quiénes van a querer el chilate? ajá mire este volado es rico mire no hay necesidad de colarla no hay necesidad de quitarle lo que la va a quitar mire 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 solo a ustedes les cuento que les eché harina, la gente ni lo va a sentir, pues hoy como ya me conocen algunos, dice, ahora le quieren vender al chile, la julana tal los hace puros, ah de veras le dije yo, yo ya no me amargo, ah de veras, ay que bueno, muchísimas gracias, agradezcale, ay que rico, y los animales todos amargos, miren, miren, el sensor ya me estaba fallando, el sensor miren, ahí está, ahora hay que bajarle, miren, mira que rico huele, miren le voy a dar un acercón, ahorita ya empiezan los antojitos, miren, aquí ya está hirviendo el plátano pero todavía no está conservado, apenas empieza porque lo voy poniendo, miren este, por eso se le echa poquito de agua, esto tiene que secar un poquito más, miren, lo voy a tapar otra vez, pero ya empieza a despedir eso lo rico, miren, solo la harina le hemos echado, voy a buscar el queso, voy a buscar el queso, para ponerle lo demás aquí, dice, Josué Robalo, no, Rapalo, Rapalo, ay mi corazón, disculpe, William Morales, saludito, Teresa Pérez, muchas gracias, pero fíjese que hay que tener una gran paciencia, usted con ojos volados, miren que ahora fui a la tienda y me dice un bicho, saludos, maitrito, el que crepo pelle, nada que porque tope chungo, hondi, el maitro, nada, hambre, un broma, maitrito, el William Alarcón está ahí, este, saludito, me dice el bicho, ah, ¿qué onda vos? le dije yo, al cipote ahí en la tienda, y cuando, ay que a veces se me sale, fíjate, a veces quiero llegar así como, que no me salga los chútaros, pues, ajá, algo así va, y como yo no vi a nadie, ¿qué onda vos? y la gran voz a ron, que se me oyó usted, y me dice, ajá señora, dice el bicho, a él, bien respetuoso, y me dice, y ya terminó, me dice, con sus gabinetes, me dice, ya la tiende bien su rumba, me dice, el olor a pintura, cabal, bole, dije yo, bien a pichinga me tienen ya el olor a la pintura, ay mamadita, ya me fui de regreso, ajá, mire, por, por, ya, es que el volado me está hirviendo, mire, mire, ajá, si hay que estar, mire, los frijoles ya los apague, si alguien quiere un guinellito, ya te, ya no puedo dar la sopita de frijoles, el arroz que tengo de ayer, ahí está, ajá, ¿qué le digo, coño?, dos huevos, mire, mami chula, aquí van dos huevos, mire, es que fíjate, yo estoy peleando con este, pero les agradezco a ustedes, oye, mis amores, porque, mire, así lo voy a tener, hoy lo voy a tener agachado todo el rato, mire, 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 vamos a echar dos huevos, si usted quiere, puede poner queso fresco, si usted quiere, puede poner queso cotija, si usted quiere, puede poner el queso que mejor le parezca, mami chula, ajá, y le vamos a poner, le sobo la pata aquí, al que volar no se compone usted, mire, 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 hay que vean lo moderna que estoy, va, pues si usted, ahí van a disculpar, corazones hermosos, te los dejo por un ratico solos, pero no hay el queso cotija y ahí ayer lo trajo, mire, lo voy a buscar en la otra red, pero quiero destapar estos bolachecos, para que no se me, hay, 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 los dejo para allá para que ustedes me lo chequeen, para que si rebalsa, a mí me gritan, me gritan, mire, mire, pues, aquí tengo el queso fresco, mire, mire, tengo queso fresco, y que, no le digo que yo he chiflado, mire, no me está preguntando, pero le estoy contando, este queso vale, vale, 10.99, casi 11 dólares, el quesito, pero no me voy a comer todo de un solo, sino que este, ahorita lo voy a, mire, pues, voy a traer el plato, mamayita, que hasta aquí me voy a dar las vueltas ahorita, y no dejes de alabar y de glorificar, mire, 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 y no dejes, aquí solamente tiene harina de maíz, dos huevos, cruz, cruz, y le voy a poner un poquito de amorcito corazón, poquito, no mucho, alcalculito, mire, alcalculito, y le vamos a poner uno, no sé dónde tengo el rallador, es que hoy se ha cambiado, perfecto otra vez, mire, yo creo que unos tres pesos de queso, le voy a echar aquí, mire, unos tres pesos de queso, mami chula, ok, ahí van a disculpar, mis amores hermosos, porque no sé qué pasa con el color este, pero, yo todo le digo a ustedes, porque ustedes saben que esto es, al tú y al mu, ¿verdad? mire, dice Alejandro, Alejandre, Alejandro, mire, usted amáselo más bien de lo que se puede, ok, ya vamos a meter la mano, usted no se preocupe, metamos la mano donde se pueda, mire mamayita, huele como usted, ya no tiene ni idea, rico huele aquí, rico, 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 mire, estos, estos son antojitos salvadoreños, pero usted lo puede hacer, no importa que usted no sea del Salvador, pero que aunque le guste probar otras cositas, mamayita chula, ajá, mire, mire, a deshacer bien el quesito, es que es fresco, mire, mire el corazoncito, y a un día de esto, le voy a enseñar con la otra yuca, me voy a dar una bailadita, mire, es que lo ando poniendo por todos lados, para ver cuál es la mejor, porque yo sí que me miro, ya llevaba el amorcito corazón, verdad, mire, para no olvidar nuestros recuerdos, nuestras raíces, nuestro, mire, mire, estos son los ricos y deliciosos nuégados, mientras el camote, está en el juego mamayita, y el plátano en miel, y ahorita estoy preparando la masita, para los nuégados, mientras, ya voy a ver, voy a revisar, si tengo harina de maíz tostada, que me regaló mi amiga, lo voy a hacer de esa, pero si no tengo, me va a tocar hacer de maseca, y como los joyos estos, un chiquito, mire, no me va a tocar llevarme los perros, de que comemos nuégados, comemos nuégados mami chula, mire, mire, pura yuca, viene usted, viene alguien por aquí, pura yuca, si pura yuca, le voy a decir, pura yuca, mire, mire, si usted quiere, le avienta más, esto no le van a quedar dulce, sino que saladito, pero la miel del piloncillo, eso es lo que lo, lo, lo que lo, lo que lo, es que no se ve, es que son ricos los nuégados de yuca, mamayita, ajá, son ricos, y estos gustitos, solo se los puede dar uno, mamayita linda, aquí porque, usted sabe que en los restaurantes, no es igual, pues, en los restaurantes, preparan esta masa ahora, y le dura toda la semana, no son fresquitos, ajá, por eso son algo amarguitos, mire usted que, que yo cuando, es lo que a ustedes les cuento, que cuando, cuando yo salí embarazada en el 2015, viera, como me daban connos de estas cosas, y, y yo, por aquí cerca hay una tienda, que la gente me la famaba, y entonces, yo fui a comprar, las primeras órdenes, le voy a decir que me salieron buenas, sí, o bien contenta, sí, redondito, como que eran tortillitas, mire usted, y, bien bueno, bien bueno, bien bueno, para qué decirle, negarle, la tercera, dos veces me salieron, la tercera vez, mamayita linda, si esa babosa era un limón, de ácida, porque como llevan masa, la masa, si yo no la hago ahora, la hago en tres días, esta babosa está bien ácida, porque se ha choqueado, ajá, se ha choqueado, y mire usted, me tocó botarlo, y allá al tiempo, otra vez me dan ganas, a los pillitas, me dan ganas otra vez, y vuelvo a comprar usted, y cuando parto el animalito, así mire, le hago yo así al nuevado, mire usted, ácido y la gran liga, no me chulita el queso es, me dijo Rafa, papayito aprobada, babosada, le dije, deligoso que estaba, por eso la gente, pierde las telas, yo prefiero decirles, no hay, yo diría, si yo fuera de negocio, ajá, o hacer cabal el cálculo, o bueno, en este tiempo voy a hacer esto, en este luego el otro, va, pero no, ahí está, que los lugares han quebrado, fíjese, han quebrado, por eso han quebrado, igual que las pupusas, usted bien agrio, los frijoles, aquí lo que estoy haciendo, aquí lo que estoy haciendo, es como deshaciendo, un poquito más el quesito, angiori pulido, Javier está, Javier, que decir Javier, ay papayito, no puedo ponerle así el dedo, para sostener, y ver tu mensaje, corazón, ustedes saben, que yo no soy muy cibernética, yo no le hago estas cosas, ok, mil disculpas, saluditos, para, todos ustedes, para usted, para usted, y para usted, y muchas gracias, porque desde ya, usted ya me dejó su like, y desde ya, usted ya se suscribió, muchas gracias a usted, por este día, de haberse suscrito, bebé papayito, yo lo invito, que vaya a ver los otros videos, corazoncito, para que usted se divierta, deje de estar pensando, la misma babosada, que hasta la cabeza, le duele ya, y usted no encuentra la respuesta, y pues mire, que la respuesta, le va a llegar, mientras cuando usted, ya no la esté buscando, cuando ese problema que tiene, pues, ajá, ay suavecito, suavecito, se le van a resolver, ya, bebé, cuálo prenda a querer, y a confiar, que Dios tiene el control, y cuando Dios tiene el control, Dios lo tiene, ajá, yo sé que hay veces, porque yo soy una, yo soy una, ajá, a veces no hayo, como, como, como hacerle, ajá, y, no hayo, no hayo, ajá, pero, a veces me olvida, ahí reacciono, dije yo, gracias, gracias, uy, Cristo Rey, mire pues, ya me estaba asustando, ya me estaba, ay, la chucha, me va a salir, shh, venítenos, shh, muñeca, ahí va la muñeca, rá, ahí va la muñeca, rá, 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 mil disculpas, ahí viene el, rapit, ajá, ahí viene el rapit, hoy le vamos a meter comida helada, ajá, porque, ayer no quiso comer, yo creo que ha entendido un remerio, rá, chispita, ay, se me fue la chispa, mire mamayita, ya tengo el, Juanita Fuente, hola chulita, Nersi García, saludito, Lorena Iglesias, que pasó mamayita linda, no, yo cuando empecé el video, pude hablar de usted, que ya tengo guineo verde, y quiere mamayita, para darle, que usted es vegetariana, y yo le digo que cuando venga aquí, que hay guineo verde, le voy a meter, ajá, verdura, el frijolito, ajá, y después le voy a dar al bicarbonato, para que no la sople, ya, lo soplo primero, vamos, ayita, saludito, bendiciones, mire, aquí lo que yo estoy haciendo, es deshaciendo el queso, mire, 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 ya está lista la masita, mire, ya está lista, esta masa ya está lista, para ponerla a freír, si usted viene al chilazo, yo le doy miel de, mira mira aquí allá lo que le cuento yo a mi tía ella le echaba anís aquí y a mi no me gusta el anís en esto el anís para casi no aquí en los nuevados no me gusta así me gustan a mi sin anís porque a mi mamá si le gustaba y yo hacía allá en el salvador hacía un huevado de yuca para vender hacía nuégados, hacía chilates hacía torrejas, hacía solo cosas de pan casi nunca pude hacer cosas horneadas ni conocí los hornos solo los de barro pero la otra gente tenía otra gente si tienen eso los que venden pan pero mi mamá oro la de masa que hacía hay otras cosas que yo he aprendido nada más aquí o con otra gente que te dice cómo hacer las cosas mire aquí está ya mire aquí mire qué bonito mamá aquí usted ya lo voy a poner a freír ay no no están aburridos todavía mis amores mire esta es la masa para hacer los nuevados mire mire ahorita mire si yo fuera a prender fuego allá afuera ahorita yo allá le llevo a todos lados pero voy a traer la ollita chiquita para poner la miel mire y hacer el chilate mire ahorita ya tengo listo esto ahorita voy al chilate mire mire ya está lista la masita esta y ahorita voy para hacer el chilate allí está ya el dulce mire mire cómo es el dulce mire 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 voy a lavar la cuchara otra vez, mira, se estoy lave, 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 no es que no tenga, como no si tengo, pero estoy dando muchas vueltas, muchas vueltas, más que un tronco, mira, ahorita ya lave mi cucharita, con jabón, vaya a hueler esta cosa, mira, este es el camote, mira, este es el camote, mira, mira, mira que rico huele con la vainilla, mamayita, mira, mira, este es el camote, mira, hay que herva, ahí déjelo que herva, ahí déjelo que se seque, mire, allá en El Salvador no quiere decir que toda la gente haga lo mismo, cuando le queda así bastante jugosito lo que hacen que los nuegados de esta le echan a eso, si usted quiere, y si no, pues hacemos la miel, ya la voy a hacer, mire, aquí está el plátano, mire, mami chulo, hi, buenas, buenas, como está, yo solo con mis amigos estoy aquí, miren como está quedando, ya está, ajá, sí, solo con mis amigos, eh, ya es, yo les había dicho a mis amigos que como no comiste ayer, ahorita un restaurante de los ricos, y que después me estabas pidiendo, pero va que te cayó bien la tomita que te diba, es que después a él le queda como asco, dice, cuando va a los lugares, dice el Rafa, mire, este es el camote en miel, y este es el, el plátano en miel, y aquí ya tenemos lista la masita para hacer los nuegados de yuca, así, miren, aquí en la esquinita los tengo siempre, bien esquinados los tengo, papá, mire, ahorita medio lo tapamos, porque todavía no está, la masa yo ya la tengo, mira, trae rapidito el, el, un plato para darle a comer al Rafa, y voy a traer la ollita para hacer la miel. Miren, aquí de atrás con mi otra olla para hacer la miel y bañar los nuégados. Tatiana Vlock, saluditos mami chula, bendiciones, muchas gracias por estar aquí. Miren, ¿qué decir prenda corte? Miren, ahorita aquí, aquí ya puse para la miel. Solo voy a poner una panela. Una panela quiere decir que es esta voladita. Ahorita, mami, ahorita. I'm sorry, but excuse me. A jueguito lento, a jueguito lento, 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 porque si no, mamayetas, a veces se me apagan los. No les voy a dar tortillas, Rafa, para darle guineo. Ajá. Aquí. Ay, ay, ay. Hoy con este gran pichelón les estoy echando agua yo. Miren, vamos a poner como una aproximadamente una taza, al atado de dulce, a la panela. Miren. Miren, a la panelita. Venimos y le echamos canelita. Yesenia. No, Yesenia Pérez. Miren, canelita, miren. Aquí tengo un montón de... Miren. Canelita. Y vuelvo con lo mismo de siempre. Vainilla. Miren, mami chula. Apellido Torres, saluditos. Gracias por todos esos corazones, miren. Y lo dejamos aqueer bajo elito lento. Mientras tanto, miren. Y mientras tanto, yo lo voy a dar comido al Jani. Con permiso, corazóncitos lindos, ¿ok? Ahí me van a disculpar. Está bien. Por un momento. Bota, dale. ¿Mmm? Bota, dale con tus amigos. No, yo les dije yo que vos me habías comido. Ya tengo que saco unos doquinos aquí. Aquí me bote los ricos. Iba a hacer masitas, pero ya no. Pero ahorita Rafa has hecho un chiletazo, mamá. Y te dije, va a pescar otra vez. Ni va a esperar que voy a irse a pescar por irse temprano. Así hasta cuando ya oscurezca ya estás aquí, vamos. Ah, sí. Dije, Rafa, que la verdad. Que dice, a ustedes digamos la verdad. Que este tiempo es para pescar, ¿verdad? Yo le dije, vas a pescar una gripe, le dije yo. Dice, Grey, Grey María Panegas, dice, de Nicaragua. Me gusta eso mucho. Muchas gracias. Yo ojo a mis amigos les pregunto porque yo creo que ellos me contestarán con sinceridad. Saludad. Lo que sé es que este chiletazo va a estar bueno. ¿Va a estar chiletazo? Sí. Solamente donde se puede estar en su hogarcito. Mire, ya tengo lista la masita para los nuevados. Si usted no lo vio muy bien, retrocedale un poquito para atrás y ya va a ver. No, ahorita no se puede porque hasta que pagamos el chuncherete este va a poder. Pero yo agradezco a Dios. Alison Sánchez, saluditos. Saluditos, Alison. Y dice... Hola, hola. Pero es que esto va bien tuyo. ¿Verdad? Dice Teresa Pérez, dice, ¿cuál queso es? Queso fresco. Queso fresco, mamayita. Queso fresco, mamayita. Leticia Cantún, desde Yucatán, dice. Saluditos, Leticia Cantún. Hasta allá. Hasta Yucatán, saluditos. Bendiciones. Saluditos, saluditos. Saluditos a todas esas... Uy, a 837 personas. Saluditos. Ajá. Saluditos, saluditos. A todos. A toditos. No, pues, wow. ¿Quieres uno, dos? Ay, no. Estuvo bonito el día. Sí. Te saco unos pedacitos de, 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 de Ineo. Ahorita no hay que no, no, de Ineo Verde, papá. No, sí, sí, sí. Ajá. Me Ineo Verde, que paspare. Que no, viera que, esa vueltereta que me toca dar hasta allá. Lee, pues, Raffi, unos mensajes. Dolores, saluditos. Yo, eh, Davila, saluditos. Davila. Benito Blow, dice, saluditos. Don Rafa, chulita, saluditos. Bendiciones. Benito Blow. Lola, Lara, dice, saluditos. Tatiana Blow, saluditos a los dos. Y soy de, dice, de Nicaragua, dice. Pérez, pero vive aquí en Texas. Saluditos, Tatiana Blow. Genoveva Torres, dice, saluditos desde Guatemala. Saluditos hasta allá, Guatemala. Dolores Galvez, González, hola, dice, saluditos. Johanna Campos, hola, saluditos. Christopher Davila, póngale ritmo. Saluditos, Christopher Davila. Bueno, bueno. Ale Pérez, dice, saluditos. Janet Araujo. Bendiciones, dice, saluditos, bendiciones. Esta fue la comida que yo ayer hice, pero él no comió. Pero estos son los guineos que ya están cocidos allá en los frijoles. Miren, esto es lo que va a comer Rafaita ahora. Nora Guevara, saluditos. Pues, estos. Saluditos. Nora Guevara, ¿ya? Sí. En Chávez, saluditos. Diana Martínez, saluditos. Pues, sí, mami, chulas. Ya le serví al Jani allá, para que vaya a comer. Y ahorita, ¿qué es lo que dije que iba a hacer? El, eh, el miel es aquí. Este, este lado está bueno. Ya va a estar el plátano en miel. Mira, el plátano en miel está rápido. Gracias a 832 personas, saluditos. Denle a ese like, por favor. Pongan el dedito hacia arriba. Y el chilo. Lorena, iglesia, saluditos. Y el chilo. Allá, Lorena, allá con el colado. Ahora. Allá. ¿A dónde está? A dónde está con el colado. No. Ya está. Llévatelo solo. ¿Más? ¿Ah? Sí, ya está. Miren, ahorita yo ya estoy solo de poner el aceite. Miren. Ya va a estar. Miren. Miren, miren qué rico. Este es el plátano en miel. Ya voy a hacer los nuégados. Tengo que apartar un hoyito para hacer los nuégados. Pero este es el, el, esto, miren. Si usted lo quiere como más que quede más conservado, tiene que hacerlo un día antes. Si yo lo hubiera hecho esto ayer, para ahora os hubiera estado, uff, bien, bien, este, conservado. Miren. Martita de Guatemala, saludito. Así que ahorita, en lo que reviso si está la harina, si tengo harina de maíz para no hacerla, y tengo que apartar una, creo que me voy a llevar una para allá afuera, porque necesito un hoyito de esto libre. Necesito un hoyito libre. Necesito una cosita libre. Lola, Lara, hola. Voy a buscar la harina de maíz, si tengo. Ay, no, que tengo que comprar otra licuadora. Porque se, se arruinó, ok. Mire, tengo harina de maíz tostada, que esto me lo regaló una amiga, a ella se la mandaron de allá de El Salvador, y como gracias a Dios que no le gustó a ella, y a mí sí, ella me la regaló. Miren, aquí tengo, pero necesito un hoyito. Necesito una cosa de estas para que ya esté. Voy a traer otra olla, porque necesito hervir agua. Mire, estos antojitos, si yo hubiera empezado un poco más temprano, pues obvio que sí hubiéramos podido. Mire. Pero como yo ya estoy aquí, a la faz tu faz. Mire. Ay, ay. Me cayó miel. Me cayó miel. Yo creo que es el plátano el que va a dar el golpe ya. El golpe, el plátano. Mire. El plátano. Me voy a traer la otra cacerola para hacerle el... 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 El atol. El atol, el chilate. El... 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 Ok, ahorita voy a apartar el plátano porque ya dio golpe. Miren, ya dio golpe al plátano, miren, ya está, miren, el plátano ya está, ya está el segundo antojito, el primero eran los quineos en la sopa de frijoles, el segundo era el plátano, el tercero es el camote, la miel aquí ya está hirviendo pero le hace más falta. Y ahora ya tengo mi otro hoyito desocupadito, lo paso para acá, y ahorita vengo y pongo agua, miren, este es el agua que ya puse, voy a poner a hervir, porque así hacemos de último, dejamos los nuegados. Dice Ángeles Trujillo, saluditos, miren, allí le calcula a usted papayito, o mamayita, ¿ok? ¿Cuál hoyito? ¿El hoyito del juego o cuál? Ay, lo mío, la pimienta gorda. Miren, ahorita aquí yo tengo jengibre, solo lo voy a pachucar así y se lo voy a poner al agua, y le voy a poner pimienta gorda, miren, esta pimienta dulce, esto es para el atol, para el chilate, miren. Saludito, luna santo, bendiciones, corazoncito, miren, esto lo voy a poner a hervir, para que el chilate tenga sabor a chilate, no tenga sabor así a insípido, a nada, pues. Este sí va a tener, miren, aquí estoy lavando el jengibre, ah, dice, no lo peló, no, no lo pelé, ajá, no lo voy a pelar. Y ahorita, lo voy a machucar, le voy a dar una machucada. Miren, esto se llama como machucarla, como darle un porrazo así, miren, para que, esto es para que despida el sabor, miren, va a despedir el sabor, el, esta cosita, miren, el, ¿cómo se llama el bolado? El jengibre con la pimienta gorda. Ahora, en un guacalito, voy a poner a Sandra Yala, que rico, estos santojitos salvadoreños, mamayita, llevan un poquillo de tiempo, pero como una vez al año no hace daño, mamayita linda, entonces hay que echarle ganas, ¿verdad? Así que, ay, no, traje la tapadera, y ahí van a disculpar porque los dejo solo a cada rato. Ay, pero yo me voy a quitar esta cosa. Espérenme, mamayita, espérense. Saluditos, bendiciones, love you, venga, plesio, miren, lo voy, miren usted, esta no era la tapadera, miren, era la otra, Dios mío, miren. Voy a ver cuál de la, cuál, es que esta tapadera creo que no, esta, no, sí, esta le quedó, ajá. Miren, ahorita voy a deshacer las, las harinas, miren. Esta, esta nada más y nada menos es harina de maíz tostado, como el, el pinol, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del pinol? Y hoy no tengo pinol, fíjense. Saluditos, Lucicetino. Saluditos, Lucicetino. ¿Qué cree? Que tengo un poquito de pinol, miren, esto es lo mismo, es, es pura harina de maíz molido, este es producto nicaragüense. Mire, allí dice, ve, maíz molido, ve, ajá. Con este simple podemos hacer, mmm, prueba, tiste. Porque, ah, mamá, ¿se acuerdan del tiste, el salvador? Así, a este tiste, solo echamos un poquito de canela y azúcar, y comemos así, y se te va por aquí el galillo y te da una gran destornudadera después, y se le jala por aquí, peor todavía. Yo no sé si hay algún salvadoreño que se acuerda del tiste. ¿Alguno, alguno? Provechito, don Rafa, dicen. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien, alguien, alguien? ¿Saben qué es el tiste, va? Reina de la Paz, hola, mi señora, de Chicago, Illinois. Sí, yo, eh, 19.77, lo doy, él sí, también, dice, miren. ¿Ya ve? Ajá. El tiste, ¿cómo no? ¿Verdad, crees que van a terminar las tradiciones allá en El Salvador? Miren, esto ya se secó, pero voy a ponerle un tantito de agua, porque necesito que se hagan un poquito más. Un poquito más. ¿Y esta sushi se tiene que ir a comida tiste, eh? Vaya, la sushi se tiene que ir a comida tiste, pues. Ajá. ¿Va que sí, usted? Aquí podemos, bueno, este es otro antojito salvadoreño, el tiste. Ajá. ¿Sí se acuerdan? Ah, y fíjense que uno de bichitos, cuando yo estaba así potilla, lo vendían en unos boladitos así, miren, de papel crespón, o de papel crespón, o papel diario, a ver qué era. Pero uno se echaba aquí los puñitos, miren, lo chupeteaba uno. No es que sea chupo, así se crió uno, va usted. Ajá. Nada de cochino, ni nada de eso, sino que así se crió uno. El sobre dice, el 19, el 76, el sobre lo pesaba. ¿Ah? El 19, el 76, el sobre lo pesaba. En unos sobrecitos. Sí, en unos sobrecitos los vendían. Ajá. El sabe. Y él sabe, pues él sabe. Yo no sé si es él o ella. Pero mire usted, estos antojitos son ricos, son ricos. Miren, aquí vamos a deshacer la harina de maíz. Miren. Le hago un poquito de tiste, si quieren. Ajá, yo le hago tiste, papá. Ajá. Ah, así le hacían tiste, tiste. Miren. Huela a pura harina de maíz. Tostado, mire que rico. Y hay que colarlo, mamita linda. Sí, es ella. Es ella. Es ella. Es ella. Ah, ya ve, 19, 77, va que sí. Soy chiquita. Es niña, dije. De los ojos. Love you. Sorry. Estamos haciendo todo esto bien salobreño, mamita linda. No, no. No muy bien, bien, porque recuerden que estamos en esta área de los United States. Y entonces uno se rebusca, mamita chula. Miren, el querer es poder. Miren. Ahorita aquí yo estoy deshaciendo mientras mi agua herve. Miren. ¿Cómo iba a hervir mi agua usted? Miren. ¿Te ve? ¿Cuán? Ups. ¿Quién? ¿Lo de 19, 70, le dio risa? ¿Ah? ¿Tengo la mano? Ups. Le dio risa. Miren. Aquí estamos deshaciendo la harina de maíz. Malía, oye. No, de usted. Yo cuardo, el señor no es libre. Este es para hacer el chilate. ¿Quién va a querer chilate? Uriel García, Mayra Ávalos. Salúdeme. Saluditos, Mayra Ávalos. Bendiciones. Love you. Thank you. Haciendo, preparando antojitos salvadoreños. Muchas gracias por todos esos deditos arriba que me están levantando. Por todas esas porras. Mamayita. Ya vamos a hacer los nuevados. Usted no se me desespere. Haciéndole los nuevados le sirvo el primer plato. Ajá. Yo no sé si a usted. Yo no sé si a usted. O a usted o a usted. La otra es que le voy a servir un rico y delicioso platito típico salvadoreño. Miren. Recuerden, el chilate, esta cosa nosotros le llamamos chilate. Miren. Es harina de maíz tostado. Es un atolito. Si usted no anda listo, a este volado le raspa el galillo. Allá en El Salvador, obvio que no. ¿Por qué? Porque uno lo lleva al molino. Y allá se lo muelen con agua y se lo dejan bien cuestito. Ajá. Yo, Johnny Díaz. Saluditos. Cooking with Lulu Ramos. Love you. Puchi, cabrón. Tote viejo rico tenés ahorita. Que te han pagado. Ni viernes ahora, tan siquiera. Es la calda. Yeeh. Miren. Ya vamos a hacer los nuevados, mamayita linda. Ya la masa ya la preparamos. Ahorita está solo de freírse. Muchas gracias por todos esos likes. Gracias, gracias. Bendiciones. Love you. Miren. Ahorita yo ya tengo de colarlo. Miren. Miren. Hilda, regalos. Saluditos. Saluditos, Hilda. Hilda, regalos. Cuando ya les sirva un gran platón así, me dije, chulita, quiero dos nuevados. Quiero esto, quiero lo otro. Y ahí vamos. Y la yote, ¿qué te vas a hacer? Ay, me hace falta el ayote, mamayita linda. No, el ayote mañana se lo voy a hacer, creo yo. Mañana o pasado. Mip. Tote viejo rico tenés. Solo el pisto te hace falta. Solo el pisto te hace falta. Ajá. Ajá. Hijo el lule. Cabálgate. Solo el billete te hace falta, papá. ¿Y el puro? ¿Y el pisto te hace falta? No, porque no. Todos los viejos fumando. Y el rafa, les voy a contárselo ya a ustedes. El rafa que una vez tenía ganas de fumarse un gran puro. Él no puede fumar puro. Y dicen que no sé quién le regaló un puro a usted. Uno de los viejos pistudos. Dice él que tenía pistos, a ver. Que andaba trabajando. Y él se había puesto un sombrero a usted. Y ahí venía como country. Y, ah, ya veniste. ¿Vas a contarles vos entonces? Yo escondida les estaba contando porque vos me ibas a regañar. Es que me dio curiosidad de ver el gran puro y dije, ¿qué sabor tendrá? Y como veían, porque hay gente que tiene billetes que pongo a ver el puro. Hasta mira, allá en El Salvador no tenían billetes, vos ya andabas fumando. Esos puros hechizos, ¿no? ¿Qué puros hechizos la gente los hace? Eramos puros cubanos. Acá, cubanos. Pues sí vos. Contale, papá. No, contale vos. Ya, ya, vaya pues. Te bajé de los labrales vos. No hombre, vaya. Contalo a tu estilo pues. Es que, es, es que cuando ella habla de risco ya no me gusta a mí. Vení contale, Juan Juan. Es que, es que dice de que venía él con su gran puro, él según como viejo rico venía en la troca. Dice él va, que venía con la, con la mano hasta puesta así, vire usted. Y venía con el gran puro, el rafa. Y al primer jalón que le sampo, mamadita, dice él le da la torzonadera que le agarró aquí. Porque no pudo aumentar el humo, ¿vabo? Y viene el Juan Bende, me la pone, el mentado, el mentado puro en el asiento del carro. Y no todo él estaba quemando y se le llena de humo. Y como él venía manejando, no sé si un freeway o algo, y en la primera salida, dice que allí dijo apagar el mentado volado, pues, mil por andar de, donde, no lo había llamado. Y le dije, trajiste el puro vos, para quemarle la cola a los patos, le dije. Bien bravo, después, cuando lo chunguíamos, él pone bravo. Dije que ahora los viejos ricos, que viejos ricos, ni que nada, le dije, cualquiera que quiera fumarse un puro, que lo fumamos. Mira, dice Juana Sandoval, que su papá dice, trabajan de hacerlos puro, pues. Ah, de verdad, Juanita. I'm sorry, Juanita. No, porque trabajan de hacerlos puro. Saluditos, Juana Sandoval. Dice María Flores, saluditos. Saluditos, mami chula. Susana Arevalo, chulita, dice saludos. Mis niños, dice, mis hijos, Miguel y Ami. Mmm, saluditos, mami. Nietos postizos, dice Isaia. Sus nietos postizos, saluditos, bendición. Aquí voy a colar el molado este, pero necesito que herva el agua, porque al hervir el agua, ha despedido el sabor a la pimienta y ha despedido el jengibre. Ajá. Por eso. Mira, 7.77. No, 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 no. ¿Por qué cantimblaba? No, dice que haga, dice ponche, dice, mira. Ah, sí, al rato, ¿cómo no, mamayita? Ajá. pero con piquete va tengo que colar este poquito de aceite pero este aceite es el que necesito ocupar ahí van a disculpar corazones bellos ok porque estos antojitos yo lo estoy haciendo en directo que aquí no estamos poniendo ni quitando mamita mil disculpas hay una palabra que no les agrada ok mil disculpas como tenemos diferentes maneras de hablar vos hablas asi que sos del salvador este le gusta chunguearme alicia ardaño saluditos El Rafa le encanta chunguearme Pobrecito, le dije Yo lo tomo bien Cristi desde Pineda Dice que se le toco un chilapazo Ahorita mamayita, eso estoy esperando que herva el agua Para que despida bien, porque si yo ya se lo Ay, mira Rafa La colada que le hice A las 6 No, nada, lo colé Es como el grande, fui agarrada Traeme la servilleta, por favor ¿Se te fue de paso? Si, vos, según yo colando no estaba Pero este lo quiero hacer Ya estoy preparando el aceite Aquí Aquí Ahora lo que me va a pegar es dejar este aceite Cristal Mendoza, de saluditos Hola, hola desde México Saluditos Cristalita Lo vio Mire que hacer Aquí ya está la miel La miel Dice Elizabeth Martínez ¿Qué va a ser de antojo? Cantojitos Cantojitos Ya está mamayita linda Mire El plátano en miel Ya está el camote en miel Y ahorita hacer los Los este Los muégaros Ajá Voy a traer una tablita Para ponerlo aquí Y volando Dice Lili Rivera Dice que también en Honduras Hablan así Lili Rivera Saludos Bendiciones Miren ahorita Voy a poner esta cacerola En este aceite Esta cacerola Acá Esta ya va a ser para los números Dice Mira a saludar Wanda Rosa Dice Hola Chulita Dice que ella es nueva Dice Wanda Rosa Thank you Manny Como has ayudado a la escuela Dice Welcome Eso no me han enseñado You are welcome Welcome You are welcome You are welcome In my house A tu canal Yo a mi casa Porque vi que yo Hasta el baño Lo llevo a ese Usted Ajá Va usted Dígale usted A la muchachilla Va a ver Muchísimas gracias Oye corazóncito Yo ya tengo hirviendo Mi agua Silvia Navarro Hola Saluditos Elizabeth Martínez Hola También va a hacer chilate Aquí la tengo ya Mire mamayita Mire la El agua ya está bien amarillita Te la voy a enseñar ahorita Rocío Cerández Chulita Bella Dice Julio Tapia Don Julito Tapia Salude bendición Mire el agua como está allá El jengibre Y la pimienta gorda Ya despidió Entonces esto le va a cambiar el sabor Y lo va a hacer sentir como hay a su tierra El Salvador Yo soy mi tierra El Salvador No una de los tires del norte No las tres veces mojadas Esa Ajá Y por donde está Es perdida Y vos que no me ayudas nada Este que todo se le he olvidado Va a creer Yo que no lo he tratado Pero no se me olvida nada Vos cantame que hay canción Que hoy es salvareño Tantala sigue Sigue Dice que Dice que Alicia Fuentes Te saluda De Galatín Tec De Tenex Tec Antiox No Este es Antiox Dice Antiox Ajá Tx A ver Donde Yo pago que era Tenex Así que Que hace comida salvareña Dice Ya Dice Que ya Hacía comida salvareña La pupusa Dice Con chicharrón Y tamales Tandil De frijoles Dice Teresa Fuentes Saluditos Desde Oklahoma Rocibel Pérez Hola Chulita Dice Y Don Rapa No Dice Don Rapa Y Rapa Ya me estoy poniendo Don yo Puro Viero Rico Don Quijote Crees que te digan Don Quijote De la mancha Es que estoy haciendo Tan suavecito Porque A mi me gusta Que me digan Así Sencillamente Ya estoy bien Pero Don como que No es mucho Es que Los dos Para Para Los señores Para que señora Pillo tu De respeto De respeto También Novia Patricia Desde Desde Aquí De Oro Para Chulita Una familia Muchas gracias Corazón Susana Arevalo Dice que Su hijo Miguel Están pendientes Dice Ay tan lindo Muchas gracias Corazóncito Mucho bello Bendiciones Que los saluden Por su Cumpleaños Que tienen Cumpleaños Dice Chulita Dice Don Rafa Que Que le cante La canción Desde Cumpleaños Ah Esperen Espérenme Mamá Ya le voy a cantar Ahí tenemos Un mensaje Que se le voy a echar Un poquito más de agua Para ¿Quiere con muñeca O sin muñeca? Quiere con muñeca O sin muñeca Cabales Que tengo miedo Fíjese Porque a la par Puse el aceite Y a calentar Para hacer los nuégados Y si le echo Una chispa Y tengo miedo Que me vaya a quemar Entonces Aquí tengo Mira Así que me disculpa Corazóncitos Pero aquí estoy Si Miguel quiere Que le cante La muñeca Le amamos Porque hay gente Que no le gusta La muñeca Pero a la mayoría Le encanta La muñeca A mí me encanta Happy birthday To you Cha 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 Happy birthday To you Cha 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 Happy birthday Querido Miguelito Happy birthday To you I love you Oigan la muñeca Muchas gracias Love you so much And God bless you Si le bajé juego A esto En El Salvador Como uno lo cuela Con la mantita De la colapia No se me fue la onda Angori Pulido Dice saluditos Desde Apathy Harry Barbara Y Raulito Dice Saluditos Mami chula Saluditos Es que ya le puse el aceite Es que les quiero dar el primer pactito Es que tengo miedo Aquí estoy colando Miren Aquí estoy colando Aquí estoy colando más Miren Aquí lo estoy colando Porque allí yo tuve mucho miedo Porque ya tengo el aceite Calentándose Entonces Este Y necesito Colar Saluditos hermosas Y que se ve bien con lo que estás cocinando Muchas gracias Estos son antojitos salvadoreños Pero Son un poquito difícil Porque aquí le estamos echando ritmo Sabor y amor Bibi Guevara Desde Boston Saluditos Bibi Guevara Hasta allá A Boston Saluditos Bendiciones María José también Muchas gracias Miren Cole otro poquito Y lo voy a echar aquí Miren Ahí lleva su saludo Póngase Póngase al tiro Bibi Rivera Saluda Bibi Rivera Saluditos Bibi Rivera Que nadie me escuche Que la salude I'm sorry Dice que Dice que a mí nadie me saluda Cómo no mi amor Me va a disculpar Pero Elisa Romero Saluditos A Elisa Romero Me mandó una Yo les digo a mis amigos Que yo nada más Es una pantallita Y si yo pongo el dedo Miren que otras veces Lo apagaba O me queda Ahí relampagoso Por poner el dedo Entonces yo solo cacho Un poquito el nombre Mil disculpas Ok Es que ahí estamos Bibi Viviana Rivera Saluditos Se les quiere La verdad Y hay veces Que no se pueden leer Todos los mensajes Porque Si viene Que hay que ser Bien Buen lector Uno Para Para que no se pasen Esos mensajes Porque van volando Alicia Ordóñez Por respeto Soy don Rafa No hombre Maris María María Cristina Es de Cot Saluditos Dolores García Sabroso Susana Arevalo Con la muñeca Dice Otro cumpleañero Que quieren Que le cante Con la muñeca Luis Sánchez Dice Luis Luis Sánchez Que él ahí Está preparando Chile Piquín Guau Chile Y es cabello Eso está rico Eso está bueno Yo Puro antojito salvadoreños Pero son dulces Usted prepara Lo picante Yo preparo Lo dulce Soy la Gaviria Saluditos Desde Washington D.C. Ah El atol O D.C. El chilate Nosotros no le ponemos Azúcar Porque todo Lo que vamos a comer Es azúcar Entonces esto Le pasa No lo deja Que usted se adorsone Ni nada de eso Mira Mary dice Ramos Dice que ella Está haciendo Tamales Dice con su receta Ricos Le van a quedar Ramadita Pero antes Que todo El amorazo Ok Que le ponga Rígneros Ok El amorazo Y eso Va a complementarle Todo lo que usted Quiera hacer Ok Luis Cecilia Velázquez Saluditos Saluditos Ahorita Yo tengo Calentando el aceite Johnny Díaz Dice que haya probado Pero como Pinoles Saluditos Yo no sé Pero nosotros En El Salvador No es exactamente Así Pero Aquí como Ve que este otro Ladito Lo tenemos Que ver Como nos 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 lo hacemos Va Entonces mire Ya lo pasé De este lado Porque voy a hacer Llegar los Muérganos Miren Ahorita Ustedes saben Que tempranito Prepare la masa Pero yo tengo Un ojo al Cristo Porque tengo Un ojo al Cristo Porque estoy Checando Mi atón Rosillo Serrano Saluditos Y esto es Muy lento Para herver Y cuando herve Mamá Y está linda Se viene Todo para arriba Rosa de León Dice que Hola Soy de Anderson Saludo Miren Tenemos Dos Dos opciones Si yo quiero Lo puedo poner Así Pero el problema Que si lo pongo Así Es como Un poquito Más grueso Si usted Quiere formar La tortillita Usted puede Hacerlo Así Miren Miren Si usted Si le quedan Unas redonditas Unas así Como dijera Mi mamá Como que es Mi carita Miren O si usted Lo quiere Usar Como una cucharita Yo antes Como siempre Ehh Ando las carreras Miren Yo una cuchara Agarra Anderson Anderson Saluditos Esto ya son Los megas De yuca Ya está El camote Ya está El El Plátano Y miel Ahorita Voy a llevarle A una muchacha Que ha venido No me acuerdo De donde ha venido La muchacha Pero mañana La voy a tener Aquí Ajá Josefina Vázquez Hola Dice que tiene una amiga salvadoreña También lo ve Que ella es de México Saluditos Muchas gracias Miren Joana Cepeda Saluditos Corazón lindo Miren Muchas gracias Mi bella Miren Tengo un ojo Saludos a su gordito Oscar Oscar Saluditos Mi papi chulo Bendiciones ¿Qué tal es? Pero que tal que es su esforzo El gordito Ay yo ya le dije Papi chulo No es malo Corazóncito Porque es una palabra De cariño Ajá O es De su niño Ajá Mire allá estoy Mire Mire El atol El chilate No tiene que quedar Ni espeso Ni tampoco raro Algo pasable Ajá Rocío Serrano Saluditos Pero es simple ¿Por qué está llorando Rocío Serrano? Así que es Serrano No me lo cambien Saluditos Rosa Mire Esperemos que esto herve muy suave Suave Suavecito Suave Suavecito Entonces tengo un poco de miedo Y a la vez necesito Como Estefano Quintero Dice Hola Chulita Déjame Permiso Ya te viene a pasar ¿Qué quieres? Pasión Ay Creo que algo te dio un temer Ah pues ya me voy a pescar ¿Por qué te vas a? No vas a comer un chila caso Primero Rosa Pérez Dice Yo quiero Dice Dulce Rocío Serrano Dice Saluditos Susana Arévalo Saluditos Estejani Quinteros Hola Elizabeth Y a Lobos Saluditos Chulita Saluditos Yohana Cepedas Yohana Cepedas Si la estamos renovando Nuestra cocina La estoy pintando Le puse Canata Bueno Ahí le estamos Un poquito Es que todo se me ha perdido Sí porque no están las cosas en su lugar Ay mi mamis No me avisan Vean que les dije Por eso yo también Miren ya bien Y ustedes no me avisan Que la tolla venía para arriba ¿Vieron? Yo termino Doris De renovar la cocina Para que queden todas sus cosas en su lugar Y mi Jani no anda a la carrera Viendo que si hay o no hay Este Mil disculpas Porque el internet Ven que ya no Ya no Yo creo que ya me pasé mucho tiempo Ya no me va Pero ya Leo García Saluditos a su esposo Rolando Dice que le manda Me manda salud Saluditos Rolando Saluditos Rolando Ahorita 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 Corazones Es que no sé dónde están Mira ayer necesitaba otra cosa Y ahora necesito otra Y no sé dónde están Lunasario Saluditos Dice No me saludan Dice que es nueva Dice Muchas gracias Disculpe mi corazón bello Disculpe a la Jani Porque anda la carrera Que se le quema Se le tira Se le rebalsan Decimos nosotros las cosas Luna Nazario Saluditos Es que Ve Luna Que nosotros Tenemos las gavetas Y entonces A mí me hacen bastante falta Y sé que Hay mucha claridad Ahorita la voy a poner Miren Ahí van a disculpar Ahorita 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 Miren Este del atol Ya está La miel Ya está El dulce de plátano Ya está Necesito un cuchado 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 Creo que todavía huele A la pintura Cuchado 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 Pongale ritmo Mi gente Y usted cree que Ángela Trujillo Aburto Pueden saludar A mis niñas Fernanda Ay mami chula A ver Que les digo Yo no puedo tocar El teléfono Saluditos Bendiciones Permítame Miren Ya están los nuégados Ya se están friendo Muchas gracias Por todos Estos likes Leticia Cantún Saluditos Marisela Rivera Saluditos Esto hace falta Que un poquito Se dore Ya aquí está El El camote en miel Los nuégados Que ya están dando El toque Chilate La miel Y el plátano en miel Entonces mamayita Quiere un poquito De cada cosita O Nada más Que Los nuégados Y el chilate Dígame usted Que va a querer Ahorita yo voy a traer Voy a volver a salir De regreso Voy a traerla Un plato Y una taza Usualmente Si en el salvador Si en el salvador Fique hay cositas Temorro Y unos Yaguelitos Ahí es donde Los sirven No en todas las partes Sino que los lugares Como típicos Que quieren tener Todavía Las costumbres Esas Vamos Ay ya me va a poner La gaveta Que lindo Si mi ajeno Viera como He sentido yo Estar Como que no tengo Nada Sentía Rosa Pérez Ajá Bien madurito Así que ya van a estar Los nuégados Y no sé cuánto Va a querer estar Usted Roxy Trini Suruy Saluditos Nelly Saluditos Patricia Saluditos Silvia Orellana Saluditos Rosario Leticia Marta Moreno Maida Herrera Si gusta Les empiezo a sacar Ya el chilate Para que se le vaya Enfriando Jessica y Flor Saluditos Dice Javier Valdés Saluditos Dice su mamá Dice Javier Valdés Que su mamá Se volvió Una gran pato Ay muchas gracias Bendiciones Love you Me encontré Esta cosita Ahora voy a Lavar Gracias 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 Oh Tiene que ser un platón Mire Mire Yo como son Antojitos Salvadoreños Yo se le voy a poner Un poquito De cada cosa Ok Un poquito Un poquito Mil disculpas Por todo el tiempo Que les quité Mami chulas Mil disculpas Pero acuérdense Pero acuérdense Que esto No se hace De la noche A la mañana Cuesta un poquito Hacerlo Mil disculpas Porque acuérdense Que les hice El chilate Les hice Los nuégados Les hice El plátano En miel Les hice El camote En miel Y sé Que quiere Usted Un poquito De cada cosa ¿Verdad? Verónica Costa Pérez Hola Saluditos Milma Arevalo Hola Mi chulita Dicente Muchas gracias Y ahorita Ay ya me olvido La hora Que hora son Ahorita Son las 4 de la tarde Estamos en punto Para un rico Y delicioso Chilatazo Esto Esto se da mucho En las tardes En El Salvador En la tarde No mete la cabeza Porque estas ya están Pintadas Lequeadillas Las otras cosas Hay en la hermana Todavía no No están Entonces Si te las toco Tengo que andar Adivinando De donde son 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 Es de allí Los quieren Bien doraditos Medio doraditos O más o menos Cuanto va a quedar Cuatro me dijo Rosana Para llevar O para comer aquí Corazón Venga Aquí le tenemos El mejor Chilate El dulce Dulce de plátano Camote en miel Ayote Pero no lo he hecho Ayote en miel Tengo que andar Miren Voy a preparar Y voy a preparar Un plato bien bonito Para subir la fotito Al Instagram Hijo las fotos Se suben en el Instagram O cualquier cosa Yo como no se dejo Volado Miren Ya están los nueganos Bien fresquitos Ya están los primeros Corazón Ok Voy a echar otro Y ya le sirvo Ya le sirvo Ya le sirvo Mamita Espere Si yo espero Lo más Espere lo menos Mi mamá Mi mamá Todo el tiempo Los echó así Los hizo así Así Nunca le gustaron Así es tipo tortillita Wendy Jovel Dice saluditos Desde mi línea Saluditos Wendy Jovel Love you Tan chula Mi chelita Yo creo que es Una chelita Que tengo ahí Wendy Jovel Si yo creo que Ella es la Wendy Jovel Love you Chilate con huega Lo corazón Betty García Dice que faltan Torrejas Ay no 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 le tengo Eso es solamente Los jueves Corazón Recuerdo que allá En Armenia Estaban unas familias Que vendían Todos los días Chilate con huega Y dulce de plátano Pero había un día Que la torreja Nada más había Torreja y dulce de plátano Cuando tenían huega Luna Zaria Dice que es de Perú Dice Saluditos Bendiciones Te está viendo En Italia Gracias corazón Bellos Bendiciones Muchas gracias A usted Que se suscribió Ahora Y a los que ya Están suscritos Ok Pero también 100% Salvadoreña Mucho gusto Andori pulidos Saluditos Desde Ok Ahorita Si ya le sirvo Ahorita Le sirvo Ahorita Le sirvo Primero Le voy a servir El chilatazo Aquí Se lo voy a dar Como un poquito Más típico Mire Aquí está El rico Y delicioso El chilate Aquí va a estar El plátano En miel Un poquito De cada cosa Para ver Por si usted Está Así como Enfermita De la diabetes Yo no quiero Que se me enferme Ok Mire El plátano Aquí está El camote Va a quedar El camote Tres nuegados Tres nuegados Como que quiere Una orden Mire Aquí va la miel Encima Mire Mire Mami Chula Mire Para que Quiere más Sé que los colores Últimamente No me están ayudando Mire Entonces Como todo esto Es dulce Lo venimos Y lo acompañamos Con este rico Y delicioso Atol De maíz Tostado Así que Miren Corazones Hermosos Mire Así Así Quedo ya Terminado Mire Este es El plátano El plátano No voy a chupar El dedo Este es El plátano En miel Este es El camote En miel Mire El camote En miel Y estos son Los nuegados De yuca Ay chulita Por favor Más mielita Ok Mire Ahí va La mielita Mire Aquí ya está Mi rico Y delicioso Plato Típico De El Salvador Estos son Antojitos Típicos Mire Y el latolazo Mire Y el chilatazo Mire mami chula Mire Oh my god Mire Saluditos Bendiciones El querer Es poder Y usted Lo puede hacer En el menos Tiempo Que usted Pueda Así que Saluditos Bendiciones Que Dios Me los bendiga Que Dios Me los guarde Que Dios Me los cubra Con su grandísimo Amor eterno Muchísimas gracias A cada uno De ustedes Gracias por Todos esos Like que me dieron Gracias por La suscripción Que usted se hizo Ahora Muchas gracias Muchas gracias Y que la paz De Dios Este en cada Corazón En cada Hogar Y cuiden A sus niños Como la niña De sus ojos Saluditos Bendiciones And God Bless you Así que Love you So much Bye Nos vemos Otro día Bye Bye